¿Quién es Mikey? El hijo mayor de la diva de la banda Jenny Rivera Mikey Rivera es el hijo mayor de la diva de la banda Casi no sabemos mucho de él, además de que tal vez pintó el mural de su madre Si se acuerdan, salió en la televisión que él había hecho el dibujo y lo había pintado Parece que tiene un lado artístico que no conocemos muy bien Y nos encantaría saber más de él Y eso es lo que vamos a lograr ver con ese nuevo reality The Rivera Que será transmitido por la cadena NBC Universo Es muy interesante saber que es padre de una niña con autismo Mejor dejamos que él nos cuente Soy Mikey del nuevo reality The Rivera Tengo 24 años, soy padre de una niña muy hermosa que tiene autismo Todavía estoy aprendiendo todos los días, soy artista, soy estudiante y hermano En el nuevo reality The Rivera's van a ver que los niños de Jenny ya crecieron Y van a ver el Johnny haciéndose hombre, manejando, la Jenica en la escuela, haciéndose más y más mujeres todos los días La familia de Jackie, todos sus hijos, como que ya tiene tres Y la estrella que va a ser la chiquis La memoria que siempre tengo de mi mamá no es de la artista o estar en concierto No más fue las cosas como no más ser madre A llevar sus hijos a las películas, a hacer algo de comer O no más dando un abrazo Pues, es todo, soy Mikey Y no se la pierdan The Rivera's Próximamente en NBC Universo Wow, Mikey, como hablas muy bien español Me acuerdo que antes no hablaba absolutamente nada español Hablaba muy poquito, pero es increíble ver el desarrollo Estoy segura que Jenny se sentiría muy orgullosa de ver Cómo han crecido sus hijos, cómo han mejorado su español Me hace hasta sentir a mí un poco mal Que a veces fallo tanto en hablar español Pero de verlos a ellos tan animados Me anima a mí también para aprender mejor En fin, muchachos, a mis llamitas Espero que sintonicen a The Rivera's Vamos a estar hablando cada semana Que transcurra el programa Qué pensamos, qué nos gustó, qué no nos gustó Cuáles son nuestros personajes favoritos Qué no estamos de acuerdo Qué sí estamos de acuerdo Qué opinamos Ya que ellos nos han dado la oportunidad de conocerlos mejor Y poder también dar nuestra opinión propia De qué pensamos de cada uno Hasta el próximo review Agradezco tu visita de hoy Mantente al tanto de las noticias Los chismes Los reviews de tus programas favoritos Haciéndole click a cualquier de esas opciones que ves en pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!